¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! Cierra Morena, cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando, ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. ¡No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! Bueno, Luzari, con muchísimo cariño para ti esta linda serenata, espero que la disfrutes. Y vamos a hacer más un poquito para ti. Y te acompaña con las caritas, palmas, 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 cha, 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 cha. A ti, verde, y soy yo, a ti, verde, y soy yo, a ti, verde, y toro, y que los cumplas, venid, gran suela cumplir, que sigas cumpliendo abusivamente. Que Dios te bendiga y que contas muchos años Hoy estás poniendo años, que Dios te bendiga la vida Ay, no, me acompaño con las palpitas Ya, ya, ya Ay, no, sin tener una canción ¿A qué? ¿Por qué? Vamos a decirte con amor Que te felicita más Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Tiene que pagar, nada de la vida te faltará Ay, no, me acompaño Y que nos cumples feliz, muy feliz Que somos todos en este rodeo Que nos cumples feliz, muy feliz Que somos todos en este rodeo Y que nos cumples feliz, muy feliz A compartir esta bendición, bendición de mamá 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 Compañe con las banditas, cha, 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 cha Que duro, muchachos, dale a este gallo Y para contarte a mi madre que no lo dice Si, lo que sea en este barrio Desperte, madre, que le traigo, se renaja Traigo el sentido de emoción en mi corazón Digitalita, por favor, abra la puleta Para que asumo, ya lo que dice mi canción La hija de su ley que es mi reina conceptiva Que es un cariño, un alimento y me da fe Que es un concepto que es amor de esta vida Manece la autoridad Despiértese Que el llenar de Dios y de Dios Amar de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue en este barrio Yo quiero demostrarle Mi amor de todos los días Que los sonidos y de mis amores y de mis amores La marita es un amor de perfumos Dos de alegría En tu corazón yo pongo Oh, linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza la gente Unos son como el cristal o dichosa madre mía Todos con cariño Con mucho padre sin talidad Y te lo suelto con amores de este gran Dios unido Y el aplauso fuerte que nos cumple para ellos, sí, señor Amaré Amaré toda la vida Todos los años, los doces y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda la vida y mi corazón Tendrás las flores En mi amor en primavera Y en el verano Aumentar el calor La complicación En el otoño Mientras las hojas tengan Tendrán en vida Una nueva emoción Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón 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 Tendrás las flores Amaré toda la vida De mi corazón Bueno y antes de continuar Quisiéramos saber si alguien quiere compartir Unas palabras Para nuestra homenajeada No todos a la vez Por favor Buenas noches Muchas gracias por venir Tengo mucho cariño para ti De parte de tus hijos Tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hermanos Todo bien Te amo Te amo Bueno, pero que se quede el esposo Allá ladito de ella Que va a estar viendo el tema Motivos Es un libro Es un libro Es un libro Y escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puede existir el consuelo de la fantasía Los ojos bañados de luz son un motivo Y unos labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo en la boca a ti Y con tus labios yo concluyo que en mi motivo mejor eres tú Y el aplauso de panitos escuchen Y donde está el besito de esa linda cuadernita Voy a ver Unos ojos bañados de luz son un motivo Y con tus labios queriendo besar son un motivo de amor Y con tus labios queriendo besar son un motivo de amor Eres tú, eres tú Apague la luz porque estoy sin luz esta noche cita En la ciudad de México se mirarán siempre más bonitas Todas las cantidades, todas las cantidades, todas las cantidades, todas las cantidades Y en tu manera nos potecar la noche a ti para la alegría Y damos un abrazo feliz, damos un abrazo Por la cualquiera nos desea para ti y para nosotros Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Que no importa el que se ve, que es que nos vas a invitar Dios Prenda la luz que brinda la luz que queremos verte Para los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres Que no importa el que nos desea para mañana y más Y ahora nos pide los cinco, dos, tres, una nochecita Damos un abrazo feliz, damos un abrazo Por la cualquiera nos desea para ti y para nosotros Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere Que no importa el que nos pase Y el aplauso fuerte que se escucha, que bonito, si señores Sabes una cosa Tengo algo que decir No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni ver su rima gruesa Quizás con una rosa no pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo te pasa de repente Mi corazón no empieza a cantar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo te pasa de repente Mi corazón no empieza a cantar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y el aplauso fuerte que se escucha Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que si te me muero Que estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Es el aplauso que se escucha para ella Te damos con el show de Marichi Y esto lo dice Y me acompaña tu espéna Si puedes ver Chaco, 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 chaco Hey Hey, hey, hey Y voy a mirar tus ritmos 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 ¿Ustedes dicen? Ay Ay Ah, pero como que Chabela ¿Cómo es el nombre de nuestra homenajeada? ¿Y por qué dijimos Chabela? Cuando me la hay más de beber Vamos a decir el nombre de nuestra homenajeada Ay Todo repite Ay Luzari, Luzari, Luzari Es el nombre que yo llevo Ay A ver, Luzari Prestate Soy usted también Zapato Mexicano Y vamos a hacer Marichi, joveniente de Colombia A ver, Luzari Participen en el show Cinco más A ver Chaco, 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 chaco ¿Usted también venga conmigo? ¿Usted también? ¿Eso? Uno, dos, tres A ver Venga por acá Su menzita bien Venga sin miedo Por acá Hey A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis El esfuerzo de Luzari Que venga para acá ¿Cómo bien? Con el Salvador Pues Adri se me va a hacer de la cintura por detrás con el esposo Cada uno de ustedes va a elegir el mariachi que mejor le parezca de la cintura por detrás Aprovechad que le dejen el más feo De la cintura por detrás A ver, a ver Venga para acá Eso Y salen algo bien con las guanitas Y palmas, 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 palmas Cha, 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 cha Y esta dice así Un, dos, tres, cuatro Y el sol a pieza Esta noche va a quedar, regala la maicera Por qué voy a la cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche dice cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Por qué se me da Clava, 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 clava Yo soy tu carpintero Ay, mama, ay, mama Yo soy tu carpintero Ay, mama, ay, mama Adelante, con el chazo, con el elbow, vamos a ser el zapate mexicano Eso es facilito, sencillito y empezamos la vía de izquierda y dice Mariachi, juvenil de Colombia y el chavo la siente Mariachi, juvenil de Colombia, baila el perro que lo baila el perro, que lo baila el helado que lo baila el bajado, que lo baila el pujado, pujado que lo baila el perro, que lo baila el lado Vamos a finalizar diciendo el nombre bien bonito de nuestra homenajeada. ¡Ay, Luz Dari! 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 ¡Ay, Luz Dari!